a ver cómo hago un wok de verduritas súper súper rápido cogemos un repollo que tengo aquí ecológico mirar que majo y lo vamos a rayar bueno o lo cortamos finito con el cuchillo o yo que tengo esta maquinita supersónica lo puedo rayar a ver mirad mirad que rápido si hay alguna parte así un poquito más dura la sacamos ya puedo ir encendiendo el fuego de mi super mega wok y ahora cuando esté caliente añadimos un poquito de aceite ya veréis que es rapidito esto sí que es llegar a casa y un plan un poquito de verdura acompañando las otras partes de que tenemos cereal arroz tenemos pescado tofu de proteína muy bien esto ya está calentito un poquito de aceite y nuestro repollito a veces la gente me dice ay repollo a mí no me gusta mucho y los entiendo porque eso de el olor ese a repollo de las casas de antes que se cocía y olía un montón no 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 el wok de repollo está riquísimo y a la gente le encanta sabéis que el repollo tiene mucha vitamina c y es una manera de tomar hoja además de que la familia de las coles son muy antioxidantes la familia de las coles que son el repollo que es la colombarda tenemos el brócoli la coliflor añadimos una pizquita de sal y mientras vamos a por la zanahoria que como son ecológicas las lavamos siempre bajo el grifo con el cepillo esto no nos despestemos venga a por la zanahoria si no usáis cualquier rallador así un poquito un poquito grueso muy importante siempre ir recogiendo que se nos va desmadrando el tema y después ya no disfrutamos lo mismo ya cuando te encuentras todo por el medio y a ver que tengo que reconocer que si hay alguien un poco desastrillo en eso soy yo que me tengo que mentalizar porque al final acaba la cosa muy desordenada esto ya está casi un poquito de apio así cortado muy finito para mi ensanada y unas pasitas y sabes lo que queda genial también un poquito de manzana que estas son esta es la manzana golden que es quizás de las que más uso porque la encuentro como muy polivalente muy no es ni demasiado pastosa ni demasiado ácida va bien para todo vale mira le vamos a dar un toquecito de manzana pues esto esto prácticamente ya está habéis visto lo rápidos que hemos sido mirad mirad para que lo veáis bien aquí tengo mi arrocito que lo acabo de hacer pero realmente vamos en la nevera dos días me aguanta perfectamente y la salsita de tofu con nueces riquísima que hemos hecho entonces esta salsita nos va a acompañar nuestro huevo rápido de verduras por eso no tampoco le he añadido aquí muchos condimentos porque sé que tengo esa salsita rica y tampoco quiero tantos sabores venga vamos a a servirlo de una manera así un poco un poco mona que que rapidito lo hemos hecho eh y ahora vamos a uy vamos a aprovechar nuestra salsita de nueces mmm que ricas eh preparados listos ya mmm mmm quiero saber pues esta es una buena comidita el arrocito que son los hidratos de carbono con un poquito de gomasio la salsa de nueces de tofu que lleva proteína y un wok de verduras nos vamos a comer hasta luego y y y y y y y y Gracias por ver el video.